Podemos platicar primeramente con usted, licenciado Norberto, a ver, ¿a qué se refiere el tema candidaturas independientes? Se da un paso, estamos cada vez más cerca, pero todavía no es un hecho que para el año 2015, en Nuevo León, puedan existir los candidatos independientes. Así es. Como tú lo señalas, el proceso legislativo podría impedir, si nos quedamos en una discusión, que las candidaturas independientes, que es simple y llanamente que cualquier ciudadano de nuestro país, en este caso de nuestro Estado, tenga la oportunidad o la posibilidad política de ocupar un cargo público de representación popular. Es un proceso que ha llevado tiempo en una modificación a las leyes secundarias y que desafortunadamente en el 2007 sufrió una reforma constitucional que no existía para dar la exclusividad a los partidos políticos a nivel local. La reforma del artículo 116, fracción cuarta, inciso E, A y C, se puso esto, que ponía o que permitía, de hecho, la partidocracia, eliminando la democracia constitucionalmente, que era un graso error a nivel local. Entonces, con estos nuevos cambios del 2012, el mismo Felipe Calderón enmienda su error y se empieza la reforma del 35 y del 116, que es reciente, ahora se concluye en el sexenio del presidente Peña Nieto. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Y que se ve más que por una voluntad democrática, se ve forzada por la reforma al artículo primero constitucional, que en lugar de hablar de garantías individuales, habla de derechos humanos y los tribunales internacionales nos presionarían si no se hace esa reforma. Entonces, de manera que, se da primero a nivel nacional y lo que se ha vivido, lo que se ha discutido en fechas recientes aquí en el Congreso del Estado, es para tratar de que Nuevo León cumpla con esas disposiciones federales. Así es, los diputados locales han postergado innecesariamente esta decisión. Muy bien, a ver, de este lado de la mesa, doctor. Bueno, además, este proceso se desencadena porque en la elección federal del 2006 irrumpen dos personajes buscándose reconocidos como candidatos sin partido, Jorge Castañeda y Víctor González Torres. Jorge Castañeda, al ser rechazada su solicitud de registro como candidato a la presidencia de la República, inicia un proceso, recurre a la Corte, pero nuestras disposiciones constitucionales señalan que la Corte no conocerá de los asuntos electorales y, bueno, eso le da la pauta para llegar a los organismos internacionales. Y es, en este lapso sí se da esta reforma constitucional regresiva donde se establece, bien lo señala el licenciado, esta partidocracia, pero la resolución de la Corte en el año 2008 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que, pues, México debe adecuar sus disposiciones constitucionales para darle viabilidad a las candidaturas de los ciudadanos porque es efectivamente un derecho, un derecho político que puede ejercerse individualmente. Entonces, ha sido una historia de pasos para adelante y pasos para atrás. Y sí, pues, como bien lo dices, lo que está pasando en Nuevo León y que está pasando en otros estados de la República es precisamente, pues, ser consecuentes y dar cumplimiento a este mandato de este organismo internacional. Sin embargo, pues, así como el diablo está en los detalles, habrá que ver cuál es la ruta que se ha seguido. Hay otras experiencias, hay otras entidades que ya han culminado sus procesos para dar viabilidad a estas candidaturas, pero también los ejercicios, pues, a veces nos podrán dejar insatisfechos. Pero creo que el debate es importante porque, pues, además de romper el monopolio de los partidos políticos, tendría implicaciones de otra naturaleza en la representación. Gracias, doctora Lourdes López. Liliana Flores Benavides, a ver, un comentario. Bueno, yo de entrada quiero hacer, o sea, lo que está pasando en torno a estas candidaturas y las modificaciones de carácter legislativo son el esfuerzo de muchos ciudadanos, de organizaciones sociales que durante muchísimos años hemos venido exigiendo que se cumpla que todo ciudadano mexicano tiene derecho a votar y a ser votado. El aseguró fue que ponían que nada más podían ser votados aquellos que fueran propuestos por partidos. Pues, allá acotaban un derecho constitucional. Y luego sucede absolutamente lo que la doctora ha venido diciendo, también fue la candidatura de Manuel Cloutier en las últimas elecciones, que también impugnó. Y bueno, todo esto es un esfuerzo ciudadano para romper con la partidocracia. Hoy los legisladores en los estados de la República se están levantando el cuello diciendo que ellos son congresos de avanzada que están facilitando este asunto, pero en realidad en los estados lo único que están haciendo es su obligación constitucional. De homologar las leyes estatales a las leyes federales en un plazo no mayor de un año. O sea que lo que se modifique a nivel federal, en cualquier ley, en todos los congresos tiene que modificarse en el transcurso de un año. Entonces lo único que están haciendo es eso. O sea, no es un asunto de que sea un congreso de avanzada ni nada por el estilo. Nada más están cumpliendo lo que la ley les plantea. Posteriormente vamos a ver el asunto de cómo se aterriza y de qué tan alto van a subir la canasta. Esa es la cuestión fundamental. Porque queda pendiente el artículo 42, ¿no?, de la constitución política del estado de Nuevo León. Si no se resuelve esa modificación en el artículo 42, pues no se podría entonces conseguir la figura de las candidaturas independientes en el 2015, ¿no, doctor? No entra en vigor. Sí, es correcto. Este tema de la conflictividad, en el tema legislativo, hay una jerarquía jurídica en el país. Hay una constitución, las leyes que de ahí emanan, federales, locales y los tratados internacionales, dice el artículo 135 de nuestra Carta Magna. ¿Cuál prima una sobre la otra? Por ejemplo, esa profesora Lourdes López. Hay una resolución de la Corte Interamericana que recomienda adaptar la constitución. Entonces viene el debate. ¿La Corte Interamericana tiene facultades para que nuestra constitución sea modificada? No. Nadie está por encima de la constitución más que el poder constituyente permanente. Eso que quede claro jurídicamente. Dentro de la misma problemática, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve hace unas semanas, tres, cuatro semanas aproximadamente, sobre la jerarquía jurídica de esas legislaciones que he hecho mención y con perspectiva de los derechos humanos. En México hay un nuevo derecho mexicano que es basado en los derechos humanos justamente y que tiene como base la constitución, los tratados internacionales, al par de la constitución, siempre y cuando se trate de derechos humanos y el derecho a ser elegido es un derecho humano. Jurídicamente esa es la estructura. Ahora, hay desperfectos, como dice Amila Bolsar López, en los detalles, en el diablo están los detalles. ¿Qué pasa? Si hay un año, como decía también Liliana Flores, hay un año para que se adapten a la legislación después de la reforma federal, pero no hay sanción. Y si no hay sanción no pasa nada. O puede que no pase nada. Y los legisladores, si no van a legislar, es cuestión de voluntad política, nada los va a obligar materialmente. ¿Me explico? Entonces, finalmente volvemos todo a la cuestión de la voluntad política. Eso es por una parte, en mi opinión, pero también yo creo que en el fondo el diseño de las instituciones, el buen funcionamiento, eficiente y eficaz, depende de su diseño. No basta que exista la figura, sino tiene que ser una serie de condiciones para que sea útil. Y en esa perspectiva, yo creo que la partida de fondo, el punto de partida de fondo, debe ser, ¿sirven o no sirven para la democracia mexicana las candidaturas independientes? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Yo creo que eso sería el debate más allá de la técnica legislativa. Desde el ámbito de la comisión, de la comisión.